Ya me voy Y para siempre Para nunca volver El amor que yo quise Y no me quiso creer Ya me voy derrotada Me duele el corazón Y porque el amor de mi alma Solita me dejó Voy a bajar por ahí Tratar de pasar Y mi vida va a ser tranquila Sí, sí, que este dolor Y no le sorprenda Porque mi hogar es una caotina Yo me voy derrotada Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Solita me dejó Este amor apasionado Así está todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo a la locura Y aunque todo a la locura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder De perder Volver 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 ¡Vivan! Volver Siempre subiré la ausencia de tu amor, sin quien nunca pudiera, para mí ser un reloj. Las lágrimas iré cuando te pido a ti, de ser los millonarios siempre se asumiré. La vida para mí no es tan en realidad, libre no siento amor, por Dios de mi piedad. La más de un murió, mi pobre corazón, al ver que te alejaba, así que nunca por razón. La más de un murió. La más de un murió. Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda morada, para que juegue con el haya por la madrugada. Como resogunto, 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 ruptaba, resogunto. Resogunto, resogunto, mi cascabel, mi cabrilla. Música 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 Música